Se ha celebrado el V Simposio del Arroz. Desde la Concejalía de Hostelería, Lidia López, afirma que es una iniciativa muy bien acogida, entre otras cosas, por la gran existencia de público que ha generado. Gente que han venido estudiantes de la Cátedra de Alicante, ponemos a dar a conocer todo con estos magníficos ponentes, gente que ha venido de Valencia, que va a venir de Cartagena, para que nos hablen realmente del arroz, que es nuestra marca y lo que nosotros defendemos, que es Alicante, Lidia del Arroz. Un acto que ha recorrido la historia del arroz, tanto el cambio de nombre de paella a arroz, hasta los tipos de arroces, incluso la diferencia que puede presentar unos ingredientes u otros. Todo esto ha sido muy interesante, sobre todo en estos cinco años que hemos concluido, que realmente hay que procurar conocer el arroz, hay que procurar conocer el arroz, porque el grano es un elemento que se comporta en muy diferentes formas, allá donde crece, donde se planta, e incluso hemos comprobado que diferentes gramíneas, o mejor dicho, la misma gramínea en diferentes zonas geográficas, se comporta de una manera diferente, tanto al producir como al elaborar después. Una jornada que ha contado componentes que son referentes del mundo del arroz, y con el propósito de reflexionar y debatir sobre nuestro plato estrella de la terreta. Para poner en valor la inmensa variedad que se cultiva en toda nuestra costa, desde el delta del Ebro, pasando por las de Valencia y hasta Calasparra. Lográis cada año superaros, y eso no es fácil. Este año ha sido organizada por ARA, junto con la presencia de su presidente Antonio Pérez, que el Ayuntamiento de Alicante agradece y, por supuesto, apoya. Y la verdad es que yo estoy muy contenta y muy orgullosa de poder participar en estas jornadas. Y tal y como he dicho en la presentación, el Ayuntamiento de Alicante va a respaldar y apoyar y a fomentar iniciativas como esta para seguir poniendo en valor. Algo que ya transmitieron en Madrid cuando lo expusieron en Fitur, y que también quieren hacerlo en Alicante. Posteriormente, aquí en Alicante, en IFA Gastronómica también.